Música Cada día en nuestro pulgarcito nace un emprendedor y con él las ganas de salir adelante. Música En nuestra sección nuestros artesanos queremos dar a conocerlos. En esta ocasión visitamos a Gerardo, quien ha creado Cayú Gourmet, una nueva opción para disfrutar de postres helados elaborados de forma artesanal. Acá vemos un poco del proceso de elaboración. Las frutas frescas son el ingrediente principal. Gerardo nos comenta que ciertas combinaciones de ellas han sido parte del éxito que está teniendo Cayú. Estas se mezclan con agua y azúcar para después pasar a la elaboración de los sorbetes. Música En este recipiente especial se coloca hielo y la mezcla de las frutas se vierte para iniciar con la magia. Música Aquí vemos como la mezcla empieza a tomar una consistencia más espesa. Música La paciencia y la técnica son necesarias para poder elaborar un delicioso sorbete artesanal. Música Cayú Gourmet cuenta con más de siete variedades y además posee opciones gourmet como cheesecake de arándanos, yogur con maní, chocolate y además sus frutas tradicionales. Música Sin embargo yo me quedé con el proyecto, con la idea general, el nombre y todo. Al principio no iban a ser charamusca gourmet. Sin embargo pues ya le añadí lo que son los sorbetes, nieves y paletas artesanales. Y pues en el 2019 que me quedé con el proyecto, luego ya en el 2020 justo en pandemia que elaboré mi primer sorbete artesanal que es el sorbete de coco. Y me salió la primera, entonces ya aquí en la familia lo repartimos, lo probamos y comenzamos a hacer de diferentes sabores. Música Prácticamente un día elaboramos de dos a tres sabores, lo usamos en la máquina que está por acá. Alrededor de una mañana tratamos de sacar tres sabores como arrayán, tamarindo, kiwi con fresa, jocote y para mantener como en reserva. Ahí los colocamos en depósitos de 32 onzas, ya los metemos al congelador y ya están listos para poder ser ofrecidos al cliente o llevarlos a ferias de emprendimiento. Y es así como usted puede disfrutar de estas deliciosas opciones de helado. Elaborados por un emprendedor con las ganas de salir adelante. Música Gerardo participa en diferentes ferias donde da a conocer sus productos, pero también cuenta con servicio de entrega en el área de San Salvador. En redes sociales, en Facebook aparecemos así como Cayu, con tilde en la U. En Instagram como CayuGourmetSV, en TikTok que es una red social en emergencia. CayuGourmetSV y en Gmail, cayugourmetSV arroba gmail.com Así que pues hago la atenta invitación a todos los que nos están observando en estos momentos a que puedan probar algo diferente, a que puedan probar un producto totalmente artesanal, hecho en casa, que surgió de pandemia y que pues estamos tratando de darnos a conocer. Así que cuando nos sigan en redes sociales se van a dar cuenta ahí de dónde nos vamos a encontrar en diferentes ferias de emprendimiento. Música Recuerde que Consumiendo Local apoyamos a nuestros emprendedores y artesanos salvadoreños. Música Para este es El Salvador, Brenda Granados. Música Música